Santiago Espinar y Bochil, vamos con Rutilio Escaldón, Cadenas y Andrés Manuel López Obrador. Nuestro presidente que va a sacar adelante a Bochil, a toda esta región, a todos los municipios. Vamos a trabajar con él, de la mano de él. Gracias a Andrés Manuel por estar aquí con nosotros.